Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video que la verdad me llama mucho la atención Es de este gloss Este gloss yo lo tenía guardado Y no sabía la verdad que era lo que tenía en mi mano Entonces yo pensé que era un gloss normal Como cualquier otro gloss Que creo que es muy parecido a uno que yo uso Bueno, este gloss se encarga de hincharte los labios O sea, si tú quieres los labios un poco más voluminosos Lo puedes lograr No se trata porque es brilloso y eso no Se trata que a la hora que te lo vas a aplicar Sientes como unos cosquilleos en los labios Y se siente que se hinchan los labios Entonces vamos a hacer la prueba Si es que funciona Bueno, yo me lo probé y sí, se sentían bien este Se sentían hinchados, así como que menos así Pero vamos a probarlo adelante de ustedes Para que ustedes lo puedan ver también Así que, menos es que ustedes me ven Me escuchan hablar bajo Es porque también mi esposa se ha quedado dormido Con mi hija Y mis dos hijas mayores están en su cuarto Así que vamos a probarlo Bueno, vamos a aplicarlo Como pueden ver es un gloss normal Aquí yo les voy a estar dejando el nombre del gloss Para que ustedes lo vayan a buscar Pero este gloss lo tengo meses Y no sabía lo que había comprado Yo pensaba que era un gloss cualquiera Entonces cuando yo lo voy a probar Ahí fue que me doy con la sorpresa Entonces me di con la sorpresa Que no era un gloss normal Entonces me sorprendí Porque dije, wow, no sabía de esto Bueno, vamos a aplicarlo No tengo nada ahorita encima Apenas te lo pones Va sintiendo esa sensación La verdad que no leí en la caja Que es lo que dice Porque no sé si en la caja dice Que tienes que dejarlo 20 minutos Media hora, no sé Porque yo en la caja la tiré Siente Siente como que Como si picara Voy a ponerlo bien al ras Bien así En las orillitas de los labios La línea Ok Yo lo voy a dejar más o menos Unos 10 minutos Y ya ustedes van a ver Se siente que quema Que quema Y que arde Se siente Pero bueno Vamos a A ver que tal Si es que funciona Yo cuando me lo probé Si sentí La parte de acá arriba Como que se me Hinchó La parte de las orillas Pero yo lo voy a hacer Delante de ustedes Para que ustedes vean Como es que Hace este efecto Así que vamos a esperar Unos 10 minutos Para ver Como se resulta Bueno ahorita Ahorita ya voy sintiendo Que va ardiendo Como esa cosera Así que Ya arde Bueno eso voy sintiendo No sé si Si noten ustedes Que se está hinchando La voy a acercar Para que ustedes Puedan ver mejor Como yo no quiero Dejar mis labios así Yo le voy a retirar Ok Me siguen ardiendo todavía Ahí se ven Más hinchados Pueden ver ustedes Ahí Ahí se capta mejor Bueno chicas Ahora voy a poner Un labial Después que ya tengo Los labios ya Hinchados Ok Ahí se nota ¿Verdad? Ahí se nota Bueno chicas Ustedes pueden ver Aquí la diferencia Bueno Yo lo siento Más hinchado La parte de arriba Que la parte de abajo ¿Verdad? Se ve como que Más pronunciada La parte de arriba ¿No? Y bueno Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Acá abajo Les voy a estar dejando El nombre del gloss Si es que ustedes Están interesadas Y quieren por unos minutos O por unos O por un día Tener los labios así Bien Pronunciados Y bien sensuales Y toda la cosa Pueden conseguir Este gloss Yo les voy a estar Dejando el nombre Y si yo lo busco Y lo encuentro Por ebay Se los voy a estar Dejando también Por mi facebook O le voy a dar La información Por mi instagram Una de las dos Ok Y bueno chicas Ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya sabes que No te puedes olvidar Sin antes Suscribirte al canal Y si estás suscrito Bueno Me puedes apoyar Con un like O también puedes comentar Puedes dejar tu petición No te olvides Y aquí En la cajita de información Están mis redes sociales Ok Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye